¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 a ver, reprendis de la socote de la nación de la del escotrallo, Padre, del escotrallo Señor, para el genio y chichavés que el Cristo que ya querías por tu sur, Mujodá Mujodá, Mujodá, ayer vos has tolo, Tebla, para cuidar a genio, Tebla me hiciste que Tebla que tú querías mucho en todo ayer das tu gloria y das tu honra Mujodá, Mujodá, que tú se nos den lo paró, Señor de los juventos, Padre ¿A quién iremos, Señor, si tú quieres Pastor Jovi, Pastor Saquiano, Pastor Sibi, intercedím, por favor Amén, Amén Aleluya, Señor Allí es andecachad Móferale Dujoski, Padre Celestial Mangachi, Sunto, Presencia Tebla El por el de Bogos, Señor Enrique Caiciel de Pizarra, Toblán, Brasil Mujodá El silencio de Tumor de Blandoceros Arsí en Naranja De París Pero a mí ayer es bachaza En Naranja de Cristo Es completo de Tumor Vilar Andás para Mujodero O delito Que día positivo Ca COVID-19 Al todo el mundo Intensivo Oh bendito Dios Visita el Brasil De la Chis Que se asimiza Padre Celestial Visita el México Que se asimiza Mujodil Visita el México Que se asimiza Mujodil Ca costo, Señor Andeuro Señor Ca costo Mujodil Ca Mare Narod Ca Mare Fulm Ca Mare y Compania Ca Mare Mangeria Debla Ando junto a Nau Che Chavez Cole Cristos Con Señor Variarás Tu lo budista Tu das tu gloria Das tu honra Das tu la panza Porque tu san Del tribo Assunto Debla Ayes Cadol Budimote Que hay dentro Moisés Debla Si tu te lo vayas Si tu te le aperecía Debla Que amende Señor De un el andacheri Chosunto Dujo Chisor Debla Ayes Debla De Deja De andacheri Que amende Santimós Bacha Utena Camimos Butim Del Hay barroca Tarcho Chavo Jesucristo Debla Tu san Jehová Rafa Tu san O del amaro Provedor Debla Tu san Amaro Debla Si es que písame Señor Tu san Amaro Debla Vi tu con Esti traís Debla Tu san Amaro Oxígeno Tu san Amari Parval Debla Tu san Amaro Pai Tu san Amaro Mangote Debla Tu san Amaro Traigo Chosunto Dujo Pirabla Debla Pasale Dromate Debla 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 Mangote Tuta Rando Debla Debla Con Gote Debla Caná Cangerío On Instagram Señor Con Gote Debla Po Youtube En El Espíritu Santo Padre Celestial En El Nombre Poderoso De Jesús Que Es Sobre Todo Nombre En El Nombre De Toda Lengua Confesará Que Jesucristo Es El Amén Amén Debla Debla Gracias. 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 Amén. 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 Juan. Más Jesús, sabiendo otra vez, clamando a gran voz, entregó el Espíritu y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron oh Cristo canamoló por tu sur sin el ofirango el puter de al ofirango te vas a amen a la presencia al de Blesk a la presencia al de Blesk a la presencia a la presencia a la presencia Amén. 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 y améndelo, ya no es que ande tú te cico torcheri, ande tú te ohayo misquilpe, te tulian el Cristo, se vive a Penele y Gela, San Templo del Espíritu Santo, hay te palacodosí, impresionante, que o de el Echerezco, o del que hay Penele Pibbia, chichepdiles, el Umi, a chichepdiles, los cielos de los cielos, el rayero, y se paró ese universo, hay cacó del Penele Pibbia que traí la améndelo, pero me hacía lectura, me hacía lectura, me hacía llenar, me emocionaba, perdón que chichepdiles, pero me emocioní, mamá, me emocioní, Juan 16, versículo 8, y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecuado por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, Azun, o del Penele en el lo siguiente, o Cristo Penele en el lo siguiente, y Él los convencerá, Él los convencerá, de todo pecado, de toda justicia, y de todo juicio. ¿A qué referirte a Jesús? Pastores, el Biblio es el Penele en el cancho, en el Biblio es el punto, en el Tilde, en el Biblio. ¿A qué referirte a Jesús? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vale a la Biblia que al mencionarle? ¿Sí? 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 Dice usted, que convencí la me que sam dosalean glatel. Dice ostrasunma. Brevemente decíte aliares mangui. Convencí la me que ame sam dosalean glatel. Catea saik que ísame avele salvación. Numa por mi catar cacó. Por mi catar o pecado que penere Dios convencerá de pecado. Dice o penere. Y convencerá al mundo de pecado y de justicia. Dice, ¿de qué orden la Biblia? Dice, ¿de qué orden la Biblia que impresioní la Biblia? Che Biblia. Y os convencerá de pecado. Cabela tu me que dosalean glatel y querénate que íntome. Numa osunto tujo a la iglesia. Emei lanau que acan o Espíritu Santo si te anhelame en arrepentimiento. Si te anhelame con el cambio. Si te anhelame con el transformación. Numa diga que no has o querido. Dice que hay buzuito. Justicia. Ya en eso sí o divano justicia. O divano justicia si dar a uno como se le merece. O divano justo. Ando Antiguo Testamento. Justicia de Dios hasta el todo del ser merecís. Hay que acosivar eso dará, ¿no? La pastores. Que me hay tu chi merecís a menge. Perdón, pero me hay tu merecís a menge castigo. A esos dos Jesús penel caco. Me penem Señor sarte a lleras. Numa digso que de lo Espíritu Santo. Que o Cristo penia lenghe. Lo que os hablo ahora no lo entendéis. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Él lo revelará. Dice a rebelir o Cristo. Dice a rebelir o Pablo. Dice a rebelir o Pablo. De tu cochique biblia subtila. Dice a rebelir. Romanos uno. Del dieciséis al diecisiete. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree. Primeramente al griego. Y también al hebreo. Porque en el Evangelio. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito. El justo. Por su fe. Divina. El Evangelio. Presionismo. El Evangelio. Ven, manza. Marca el mecha su nabatú. El Evangelio revela. La justicia de Dios. El Evangelio. Revela. La justicia de Dios. Ahí está. Si. Cuando venga la palabra. Si. Vara eso. Que hay meito unas tizaleras. Que yo divina la revelación. Si. 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 El Evangelio. Lo revela. La justicia. Sa. El Evangelio. Revela. La justicia. La justicia de Dios. Justicia. Ser. Si. Y. Que. Si. uno del diecisiete para abajo di que es que Pablo del Duma pasar el manusipis aile a Manglater en los romanos capítulo dos, del Duma si debía rebelizar a Anglater marcasas de ley, marcasas de usacono, marcasas de saso, moisés, diales, saso del diale, rebelizar a Anglater Pablo, impresionil más, so que era el gachay, gachay si que hay rebelir pesa, gachay si que hay querele que explosión, gachay si que hay y el evangelio revela la justicia de Dios, dice usted buquilo evangelio, el biblia según el glorioso nadie que evangelio según el glorioso evangelio que me fue encomendado por el Dios bendito, por el Dios bendito ya no es usted que dosas de chaylosas según el glorioso evangelio no me dice Pablo, romanos tres al veintiséis sino, por cuanto todos pecaron textos famosos están destituidos de la gloria de Dios siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es el Cristo Jesús a quien dos cruzo como concienciación por medio de la fe en su sangre para manifestar a su justicia a causa de haber pasado por alto la paciencia a los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia de que sea lo justo y que justifica lo que es de la falta de Dios ya no es eso si cabellas me siento que presión es que pastores ya no es eso si cabellas ¿crees usted evangelio si cabell? díxos si cabellas iniquitamente se revela la justicia de Dios. Venguipi que va a eso. Naishileobi, naimugeobi. Que justicia de Dios ganes a rebelirme por medio del Evangelio. Que Evangelio rebelile justicia de Dios. Venguipi que va a eso. ¿Merecís? ¿Merecís? Yo Cristo diá. Van impresionizad día, Macaco. ¿Y no vos textos, padre? ¿A quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia por causa de haber pasado por alto en su experiencia por causa de haber pasado por alto en su experiencia por causa de haber pasado por alto en su experiencia y cuando él venga convencerá al mundo de pecado pero de justicia y de juicio de pecado por cuanto no cree en mí de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido y no me veréis más y no me veréis más del Duma Paidía del Espíritu Santo ahí me mandó tu tal responsabilidad te pides a paladujo te pides a paladujo si me hiciste a vento que entra con el Yelimase esa voz yo mensaje ayer me echó pesej asunto depende más de que me echó pesej estás te escribíma que no hay con ya no es esa voz yo mensaje ayer pasó que asunto dujo a asunto dujo le la chó pesej pasó que asunto dujo y dijávate me quieres a pesej porque que asabís y te habéis las oraciones confieres para las dujo o dujo soga tú te quieres pesej o dujo soga tú te pides al contrario o dujo angere tú te camés te yertís te desandré te pasos te diques esa misericordia del Señor cachas y ebuchi hay dig por mí que hago impresión y sardiana que o Cristo chiquetor poté no hay tu llenazo texto chiquetor no hay Cristo chiquetor Juan 16 versículo 14 Él me glorificará porque tomará de lo mío penmanza tomará de lo mío tomará de lo mío tomará de lo mío y os doará a vosotros y os dará saber oh ahora es impresionante esas cachas di que puchita te pasas un poco le la anda para el final saliardiams porque lo pecan a un Cristo en él en la Biblia que el tabernáculo el de un ex que el Cristo se hace manifestación el cherez que el Cristo se hace rey oh hay o te pire el pepú expliquenme aunque que alguien me explique oh hay o pire el pepú hay o pene pues conviene que yo me vaya sos de quien dije oh hay que vino y vimos su gloria ayer 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 de palalesco sacrificio y para sobor convencí sardía o sundo dujo si encargado te del andré te neviaré te sastiaré te del yertimós te pagó la historia al gomengui te pagó la historia a Marenaro dos que te indicas sobas de teble dijo el que glorifica él me glorificará porque tomará de lo mío y os darás llegar a conocer llegar a conocer leel anda cristo leel anda de él hay ya eso si o conocer ya eso si o o saber experimentar algo por su prevención experimentar algo por su propia sens te prínjar es barra eso na que asundem les na que dracos na que ya no so quere no que ya no les que frutos no experimentin ama prínjar en ama y atunci en él la biblia y escribiré mi ley en sus corazones big buchi ramo la del pes que borba ya les traducir pero dibano escribir dibujar me mando te dije su patreto y cobra de arte o espíritu santo hay fervor el cristos hasta llegar a la estatura del varón perfecto porque tomará de lo mí y os lo hará sabiendo perdón 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 expresión primera de corintios capítulo 2 versículo 11 al 12 porque porque quien quien de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él así tampoco nadie conoció las cosas de dios sino el espíritu de dios y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de dios para que sepamos lo que dios nos ha conocido concedido lo que dios nos ha concedido quien conoció la mente del señor sino el espíritu o espíritu o espíritu santo porque ya no tenéis mente de antiguas no tenéis mente de cristo pensamientos del cristo que te inundí pensamientos del cristo que te entendí y derramará del amor del padre llorela me sentí me sentí de presencia del señor pire pire y cuncio no espíritu santo convencí tu por mí de justicia te preñarás que te para sacudir el justificado que te para sacudir el justificado hay por mi de juicio te gané que cristo te chima vela que del gata shindia cristo tu mano gloria chena ves oh me dedicas chau clamir por el dios vivo oh espíritu santo mi chifre y os convencerá amenaz un grande chapuchí amenaz y un chachara o canchi caricas que consigue asunto tu jo le le les cuando que a hotel traerá a su o hay o que trae la que san de tute o cotor chéri que trae a hotel o cotor chéri que hay llaman hotel que es docio que convencí que convencí que manglar de pecado y mirti mozando del derramará la presencia del señor misquil pero señor inundil me dedicas chobar me te prisionarás gloria 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 oh me avergüenzo del evangelio ya nesos te vos convencí vos convencí chai un auto que mirti chobar el mundo te corta mame chiste convencí tu te cancí o espíritu santo si hay pasol manden hay oportunidad a ganache te dí casa me s con vencí o espíritu santo del and o espíritu santo con o espíritu santo metil que anda mal isto oh habem vistrassame cator programas habem vistrassame cator en biblia penel and pues por el espíritu hay cana traízate la tujo y caba te mame queres a pese cana traízate la tujo y caba sun compasol del musa y del el están en biblia penel engel apuntado del mal no matese a par cristo can arvarez otro te pasos cabares hay llanes que otro multe pas su haz gloria don señor ministri amén amén Gracias, Señor. 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 Tu fidelidad. Incomparable. Gracias, Señor. Nice. Amén. 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 Amén.